Se me queden por Dios, vamos, ayúdenme, me ocular Va bailando, va bailando, va bailando, va bailando ¡Eso! ¡Bueno! Bailalo porque es cuarteto, cuarteto Me duelen los ojos de tanto llorar por haber querido tanto Por haber querido tanto Y ella me dice no me hagas sufrir El pecho me duele tanto El pecho me duele tanto Quien me seguía mintiendo Y ella reía para no llorar Quien me seguía mintiendo Ya no llores más Ya no llores más Ay qué pena Ay qué pena, ay qué pena, pena, no, no, no Porque ya sabía lo que le decía no era verdad Ay qué pena, ay qué pena, pena, no, no, no No, 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 no Y no me digas más mentiras Y no me digas más mentiras ¿Quién me seguía mintiendo y ella reía para no llorar? Y él me seguía mintiendo, ya no llores más Ay, qué pena, ay, qué pena, pena, no, no Porque ya sabía lo que le decía, no era verdad Ay, qué pena, ay, qué pena, pena, no, no Porque ya sabía que era un balsández y nada más Y no me digas más mentiras No, 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 no Y no me digas más mentiras No, 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 no Y no me digas más mentiras No, 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 no No se va a lo de aquí, suave Ay, no, no ¡Ay, no!